Saludamos a los seguidores de las noticias en red desde el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Comenzaron los trabajos de ejecución de una de las obras metropolitanas que mejorará la movilidad sostenible en el Aburrasur, el intercambio vía la Yurá. Eso integra alrededor de 6.4 kilómetros en puentes y son unos 1.400 metros de conexiones y anexos para la ciclocaminabilidad que va a integrar con toda la ciclocaminabilidad que viene por la vía distribuidora que estamos haciendo en estos momentos en el sur. La mega obra busca mejorar la conectividad entre los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí. Que se acorten los tiempos de viaje para todas las personas y para que mejore la condición de accesibilidad, pues igual para la central mayorista que como lo dijo el alcalde, pues en verdad es nuestra mayor central de abastos. Entonces esto nos va a mejorar los tiempos de viaje, va a reducir los minutos y va a permitir que ya la gente se pueda desplazar a hacerle el ingreso a la ciudad, tanto de Itagüí como de Envigado, o por la Yurá, o por la Puente Fundadores, o lo que llamamos el Puente Pandequesa, o por Mallorca. Entonces ya vamos a tener tres ingresos a la ciudad, tanto ingreso como salida. Este intercambio vial estará conformado por 17 ejes, con una longitud de 6.2 kilómetros y cinco puentes. El desarrollo de esta obra permitirá el ingreso de 14.000 vehículos a la central mayorista de Antioquia. Nosotros vamos a tener unos puentes y unos lazos que van a comunicar desde la central mayorista con la regional, para pasar a la 25 Sur aquí en Envigado, en Ayurá, y esto permitirá entonces que la movilidad sea más fluida, que haya también ciclocaminabilidad, y por supuesto que se mejore el tema del medio ambiente que nos generaba muchos trancones con la salida de tantos vehículos de la central mayorista de Antioquia. Va a liberar parte del flujo vehicular que transita por los intercambios viales del Aguacatala y Simón Bolívar, mejor conocido como el Pan de Queso. Son cerca de 112.000 vehículos motorizados que harán más fluido el tránsito. Su valor estimado es de 133.380 millones de pesos aportados por el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los municipios directamente beneficiados suman los predios que se requieren como aporte. Para las noticias en red, informó Mario Vargas desde Envigado, en el departamento de Antioquia, en Colombia.